esto fue como está cortado esto se ha cortado realmente se ve la esquina allí en la esquina pero lo que más me llama la atención a mí es esto ven el arcoiris eso fue lo que realmente ocasionó el terremoto de Chile 8.3 de escala de Ritter Harp está trabajando duro en este momento mira lo que hay en el espacio mientras la gente es manejando no se dan cuenta de nada lo que están haciendo en el espacio lo único que saben es que sucedió un terremoto y ya lo vuelvo a poner otra vez ahí está ahí está el arcoiris la energía que están subiendo para dónde va yo no sé pero es parte del terremoto de Chile